Qué gusto continuar con todos ustedes, hoy sábado fin de semana y le vamos a dar uso al hojaldre que preparamos el jueves. Mucho gusto, mi nombre es Gina Villegas, es un placer poder compartir con todos ustedes una idea más para que puedan preparar con el hojaldre que habíamos preparado anteriormente en los videos anteriores y hoy le vamos a dar usos al hojaldre y como debemos hornear. Yo tengo previamente varios bocadillos ya hechos, siempre el hojaldre debe rellenarse, que esté frío, tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer rellenos, ya cuando la pasta esté en su cocción. Vamos a estirar, vamos a ver el grosor, vamos a ver tiempos de horneado, esta pasta ya ha reposado bastante por lo cual la podemos dejar un poquito más gruesa, ¿verdad? como de unos 3 milímetros para venir a estirarla y hacer las diferentes bocadillos que ustedes deseen preparar. Esto es uno de los pedacitos que yo guardé el día que la partí en 4, con estas otras hice los otros bocadillos con la otra mitad y esta es la que voy a utilizar hoy para trabajar, yo hice costillitas, pastelitos, cachitos, hice unos palitos de queso, queso los hago con los recortes, con los recortes que me van quedando del hojaldre que también es con los que confeccionamos las orejas. Lo primero que vamos a hacer es estirar, esta pasta necesitamos poner suficiente harina en la superficie de trabajo y con el rodillo grande, con el rodillo que ustedes utilicen yo voy a venir a estirar mi pasta. Siempre voy a ir, voy a estirar más hacia los lados que hacia arriba. Siempre es súper importante que esté bien selladita para que no se les vaya a secar. La cantidad aproximada de bocadillos que le van a salir de esta receta va a ser muy variada. ¿Por qué? Porque eso va a depender del grosor de la pasta y del tamaño que cada una le dé a su bocadillo. Entonces eso es muy variado lo que ustedes van a lograr. Siempre vamos a ir colocando suficiente harina para venir a estirar. Hay muchas figuras que se pueden hacer con el hojaldre. Ustedes ahí van a jugar con esto. Yo siempre, bueno, quito las orillitas, como tratando de emparejar. Y estos recortitos los voy guardando o los voy separando en esta posición. Siempre. Los voy haciendo, los voy como montando. Para venir a hacer las figuras. Si no tenemos una mesa de trabajo muy grande, es mejor que partan la pasta en cuatro y la trabajemos así. Porque vean que es más fácil. La pasta se ve un amarillito parejo. Que eso es un indicador muy bueno que la mantequilla está bien esparcida por toda la pieza. Voy a ver porque tengo unas en el horno también que ya casi van a salir. Y la pasta tiene que estar fría. La pasta yo la tenía en el refrigerador, si es correcto. La tenía en el refrigerador y la saqué hace como media hora para que tomara la temperatura nada más. Si está congelada, la deben ustedes sacar la noche antes del congelador. Y dejarla que bote todo el frío para que la puedan utilizar. Ya yo aquí tengo mi rectángulo para ganar así los bocadillos. Yo utilizo muchas reglas para asegurarme que todas me queden igual, ¿verdad? Y que si voy a hacer un solo tamaño. Bueno, esta regla es de 3 pulgadas, más o menos. Entonces pueden trabajar algo así o también lo pueden trabajar en centímetros. No hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer pañuelos, yo corto acá. Y después, para venir a cuadrarme, voy haciendo eso. Y aquí voy formando mis pañuelitos. Los pañuelos se hornean sin el relleno. Sí los voy a rellenar con dulce de leche. Si los voy a rellenar, por ejemplo, de palmito. O los voy a rellenar de jamón y queso, o un pesto o algo. Voy a colocar el relleno de una vez acá. O si los voy a rellenar de crema pastelera. También lo puedo utilizar de una vez acá relleno. Si utilizo un relleno de alta temperatura. Los pañuelitos serían estos. Estos son súper fáciles. Vamos a utilizar para los bulevans. Que es un bocadillo también muy rico. Que se rellena ya horneado. Y voy a cortar dos circulitos. Y a este otro circulito. Yo lo voy a sacar en el centro. Con otro circulito, con una boquilla. Para venir a darle ahí el espacio. Voy a sacar lo que tengo en el horno, que ya está. Para colocarlo por acá, para que se me lo ponga. Con una boquilla. Yo le voy a marcar acá para hacerle un huequito en el centro. Esto está muy pequeño. Voy a sacar una boquilla así. Con una boquilla rusa. Lo centro. Le saco esto. Este centrito lo voy colocando acá. Tengo huevito. Pueden pegar con huevo. Pueden pegar con leche. Con cualquiera de las dos cosas. Coloco un poquito de huevo en esta superficie. Voy a pegar acá. Pásame un tenedor, Isa, por favor. Ah, no, aquí tengo. Con un tenedor, le voy a hacer unos punzaditas en el centro. Para evitar que me levante demasiado. Lo que necesito es que me quede es un huequito. Estos pañuelitos, también les voy a poner acá. Y los voy a pegar. Los voy colocando en la bandeja engrasada o con tapete, si tengo tapete, para colocarlo. Buenos días, ¿cuánto de grosor tiene la pasta? Esta la estoy dejando de 3 milímetros. Esta la estoy dejando más gruesita. Recuerden que les comenté que si yo uso la pasta el mismo día que la realicé y le di de reposo nada más, unas 2 o 3 horas, las voy a hacer más delgaditas porque en ese momento va a desarrollar más gluten. Ya hoy la pasta está muy reposada, entonces la puedo dejar un poquito más gruesa. Voy a hacer unos arrolladitos de, aquí tengo carne mechada, entonces, o de jamón y queso, puedo hacer. Entonces, igual, puedo cortar siempre un cuadrito si quiero. Voy a venir a colocar un poquito de huevo. Me voy a traer un trocito de queso. Vamos a utilizar un queso que sea para freír, que mantenga la consistencia. No exactamente un queso mozzarella, por ejemplo. Porque un queso mozzarella funciona porque derrite, pero se debe. Diminuye todo. Entonces, eso no es lo que buscamos. Yo tenía este jamoncito, que ustedes saben que este jamón es como una hojita de, una hojita de papel. Lo voy a arrollar aquí en mi queso y el jamón. Voy a colocar acá. Y voy a venir a colocar esta punta para acá. Y esta otra la voy a abrazar acá. Y voy a hacer un lacito de jamón y queso. Y lo voy a hacer en esta forma. Y así lo voy a dejar para llevarlo a uniar. Voy a hacer un arrolladito de carne. Bueno, ¿qué es? ¿Esa regla la venden en ti? No, esas reglas son de, en realidad son de quilting. Esas reglas son de quilting. Porque antes yo hacía, en el tiempo libre me gusta hacer quilting. Y son de quilting, pero ahora me sirven también para la pastelería. Pero son de esas. Esto es una carnita mechada. Vean que los rellenos tienen que ser un poquito secos. Para que ustedes puedan trabajarlos mejor. Voy a colocar la carnita mechada. Con esa masa el horno debe cocinar simultáneamente arriba y abajo. Sí, ambas temperaturas. Y aquí, nada más arroyo. Como que me dé una vueltita. Ahora, con la navaja que ustedes pueden encontrar en tips. La navaja que utilizamos para pan, que es esta. Esta es la navaja que pueden encontrar en tips. Yo le hago a este unas tres ranuritas. Como tiene tanto filo. Igual, ella trae un estuchito porque es súper peligroso que nos cortemos. Ya hicimos un boulevance. Hicimos un lazo de jamón y queso. Hicimos un pañuelo. Voy a hacer una empanadita. Y la empanadita la voy a hacer con el empanadex. Tal vez ahora para Semana Santa. Muchas adquirieron este tipo de productos. El empanadex. Entonces podemos hacerla con el empanadex. Primero con la parte de abajo yo voy a cortar. Aquí se puede abrir un pañuelo. Claro. Voy a traerlo acá. Ahorita les hago otro pañuelo. Ahí. Si no me trae la pasta que está adentro. Voy a hacer igual la empanadita de carne mechada. Coloco la carnita mechada. Me trae la pasta que está adentro. A ver. ¿Qué tipo de queso usó? Queso semiduro para freír. Ya les voy a enseñar cuál utilicé. Acá tenemos la empanadita. Aquí vengo y cierro con el empanadex. El empanadex me hace una buena presión a la hora de cortar. Quito o limpio. Aquí. Bien. Voy a levantar. Y vean qué bonita que queda la empanadita. Y si no tenemos el empanadex. Ustedes saben. Tenemos que majar con el tenedor. Igual así. Para que la empanadita no se les abra. Hay que sellarla bien. Ahí tenemos ya también la empanadita. Voy a enseñarles aquí. Aquí se puede enseñar cómo se hace la enchilada. Sí, ya vamos a hacer una enchiladita. Vean, el queso que yo estoy utilizando es este. Este es un queso semiduro para freír. Y ahorita les voy a enseñar el que tengo horneado. Cómo se mantiene todavía su consistencia. Bueno, voy a hacer una enchiladita. Porque por aquí tengo un picadillo. Que me facilitaron gracias a Giovanna. Que me trajo picadillito. Y lo voy a utilizar para hacer una enchilada. Corto siempre igual. Como en forma de un rectángulo. Aquí tengo mi picadillito. Para hacer una enchilada. Voy a venir a untar. En los bordecitos. El huevito. Voy a venir a colocar el picadillo. ¿Cuál es el ancho de la regla? Tres pulgadas. Y para la enchilada vamos a hacer lo siguiente. Ahí se veis, Amar. Cierro esta para acá. Cierro esta para acá. Monto esta sobre esta. Y esta la monto sobre esta. Y aquí presiono un poquito. Para que la enchiladita. Vea. Aquí ya va una unidad. A la hora de cocinarla. La enchiladita no se me desarme. Entonces la vamos a hacer así. Yo le voy a sellar. Aquí un poquito. Y hago la presión. Y ahí ya tenemos una enchiladita. ¿Hay problema? Si el horno hornea firme en la parte de abajo. No, no pasa nada. Recuerden que en Semana Santa yo también hice unos pastelitos. Y utilicé este producto. Que es para hacer pastelitos. Es un. Tal vez alguna lo tiene por acá. Entonces yo les voy a hacer. Voy a sacar un poquito más esto. Para que me alcance aquí para hacer el pastelito. Gina, cuando uno está haciendo la pasta de hojaldre. Es necesario estirar las capas mucho o poquito. ¿Es necesario qué? Estirar las capas mucho o poquito de hojaldre. No. No hay que estirarla tanto. Hay que dejarla un poquito más gruesita. Voy a estirar acá. Para cortar. Para hacer un pastelito. Lo voy a traer. Vengo y lo coloco acá. Pongo siempre un poquito de huevo. El boulevard con que lo relleno. Voy a hacer un relleno de palmito. Aquí tengo un relleno de lo de las mangas de fresa. Que son este del ángel. Con este voy a rellenar. Mi pastelito. Aquí voy acomodando mis recortes. Vean que yo voy cuidando todos mis recortes. Acá lo tengo. Vamos a hacer con esto. Voy a colocarle un poquito de harina. ¿Esas medidas son las que se usan tradicionalmente en boquitas o se hacen más grandes? Depende mucho del tamaño de la boquita que ustedes quieran utilizar. En las boquitas hay mucha variedad. En el mercado hay boquitas de 100 colores. En adelante. Que no sé cómo hacen pero hay. Y son así de grandes. Que son aproximadamente de 2 centímetros o 3 centímetros cada bocadillo. Entonces de ahí en adelante. Lo ideal es que ustedes costeen. Hagan una pasta. Hagan todos los bocadillos de un tamaño. Y digan de esta pasta me salen tantos. De ese tamaño. De ese otro tamaño me van a salir tantos. Eso es lo ideal. Yo no tengo. Yo en lo personal no hago bocadillos en menos de 350 colores en adelante. ¿Por qué? Porque si yo uso picadillo. Uso bastante carne mechada. Si hago de carne mechada. Me gusta poner hongos frescos. Entonces eso tiene que verse mucho. Con base a lo que uno quiere utilizar. Entonces ahí ustedes tienen que tener presente. Qué tipo de productos son los que vamos a utilizar. Y de igual forma. Cuando vamos al horno. Vamos a hornear todos los bocadillos parejos. Yo hoy como pongo una bandeja surtida. Porque estoy haciendo de todos tamaños. De diferentes estilos. Pongo en una bandeja surtida. Pero yo eso no lo puedo hacer. Yo tengo que hornear todos los de 4 centímetros o de 5 centímetros. Y si voy a hacer ya un pastelito más grande como este. Vean qué bonito se ve. Que son dos de tescoma. Yo voy a hornear todas esas piezas juntas. No voy a estar mezclando piezas pequeñas con piezas grandes. Porque si no. Se me queman las pequeñas. Y las grandes aún les falta un poquito de cocción. Voy a hacer cacho. Voy a hacer cacho. Sí, por eso voy a necesitar. Aquí alguien que me preguntó por el pañuelito. Voy a hacer nuevamente un pañuelito. Aquí tengo un cuadrito. Pongo un poquito de huevo. Y voy a tapar acá. Nada más. ¿Cómo hago para que la enchilada no se abra cuando se cocina? Tenemos que cuidar bien ese proceso de cuando yo sello y presiono con estos pellizquitos de las yemas de los dedos vamos a trabajarlas. Vean aquí voy colocando mis recortes y los voy juntando para no amasarlos. Tengo el otro cacho. ¿Puedes repetir la enchilada para algunos pasos? Sí. Voy a estirar otra vez otro pedacito de pasta porque ese pedacito que estiré ya se me gastó. Cuando algo la enchilada en la parte del vidrio se abre, ¿qué será? Yo utilizo huevo. ¿Utiliza huevo? No utiliza. No utiliza. Puede utilizar agua, ¿verdad? Esta está un poquito más dura. No haya una más suave. Si utiliza, si no utiliza huevo, utilice huevo o agua, cualquiera de las dos, nos pueden funcionar. Vean cuando partimos la cantidad de capas que se ven en nuestro halber. Yo a veces cuando no quiero que me crezcan mucho porque también el problema de los halber es que si nosotros lo dejamos muy grueso y crece mucho se abre y se deforma, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo hacen muy grueso, digamos en los pañuelos, yo hago unos piquetitos en las puntas para evitar que eso me suceda. Voy a ir estirando esta. Está un poquito más fría. ¿Cuál sería el tamaño ideal para bocadillos y el tamaño más grande? El tamaño ideal para un bocadillo es un bocadillo aproximadamente 5 o 6 centímetros que vendría siendo como... Vean esto. Este es un tamaño de bocadillo, de poner 4 bocadillos, no sé si lo logran ver bien, un bocadillo en un platito. Que serían, vean, este, este de bocadillo, también vean, este que van siendo proporcionales, el pañuelito este, el cachito está muy grande. Vean, ya ese arrolladito de jamón es un poquito más grande. Entonces, ahí ustedes pueden jugar. Pero este tamaño, ese es un centímetro, dice, para decirselos en centímetros, porque tal vez en pulgadas las empiezan. Ven, este es de 6 centímetros y el pañuelito es igual. Cerramos el triángulo, son 5 centímetros. Entonces, igual lo pueden trabajar de esa forma. ¿Cómo se hace para que no se abra la enchilada? Tenemos que hacer esos cierres que yo hice a la hora de trabajarlos. Voy a hacerles otra vez una enchilada para que ustedes vean y cómo vamos a trabajar los cachos. Para realizar cachos necesitamos un moldecito. Estos son los moldes para cachos. Hay de diferentes tamaños. Yo con este, si lo quiero para bocadillo, puedo hacerlo un poquito más pequeño o lo hago completo. Cuando compren un molde de cacho, traten de comprar este o uno más grande. Pueden comprar este o uno más grande. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero hacer un cacho más pequeñito, lo termino acá. Si lo quiero más grande, lo llevo hasta arriba. Y compro el otro tamaño después de este. ¿Qué le sigue? Este es de... Estos son de 10 centímetros. Creo que hay otro de 15 o 16 centímetros. Por ahí es que andan otro tamaño. Estos son los dos tamaños que a mí me gusta más trabajarlos. Porque son los más prácticos. Y son tamaños muy bonitos y puedo jugar. Con esos dos moldes yo puedo realizar cuatro tamaños diferentes de cacho. Aquí me está costando un poquito más estirarla porque esta pasta está un poquito más fría. No la había sacado, si no la dejé en el refrigerador. Buenos días. El ojalte ya armado, por ejemplo, cuando a ustedes se puede acumular. Ya armado, sí. Sin hornear, lo pueden congelar. Y nada más sacar las piezas a hornear en el momento que las van a necesitar. La sacan, le dan unos cinco minutos de reposo. Y ahí van a empezar a hacer las figuras que ustedes deseen. ¿Y cuál es la lista del relleno de palmitos para hacer los subtítulos? Ahorita lo voy a hacer porque no lo tengo hecho. Vamos a ver que no es de tiempo. Ahí tengo todo. Ustedes saben que también, perdón, hay arregladitos. Vamos a hacer un arregladito. Un pastelito de los que uno come en la soda tapia, famoso, son muchas cafeterías. Que es el pastelito de hojaldre. Lleva frijolitos molidos, jamón, queso, lechuga, tomate, mostaza, salsa lisano. Y es un pastelito muy rico. Ahora sí dime eso. Bueno, Díaz, ¿se puede barnizar con un set o solo con un set? Ah, claro, lo pueden barnizar con un set. De hecho, el hojaldre barnizado con un set queda súper lindo. Yo es que no tenía aquí a mano y no he tenido tiempo de ir a... Se me ha dificultado un poquito. Y por eso no he ido, pero la que tiene es un set, para mí es lo mejor para barnizar el hojaldre. ¿El plusiano cómo se hace? Ya vamos a hacer un plusianito. Vamos a hacer. ¿Cómo se hace para que la jalea no se salga? Yo estoy utilizando, este relleno que yo utilicé es de alta temperatura. Entonces, yo parto y lo encuentro ahí. Las mangas de alta temperatura que ustedes pueden conseguir en el pasillo Aker y en Tips. Esas son las que pueden utilizar para rellenar. Vamos a hacer los cachos. Voy a partir una tira. Dependiendo el tamaño de mi moldecito, yo puedo hacer el cacho. Por ejemplo, vean estos que ya tengo listos. Qué bonitos. ¿Se notan? Ok. Entonces, este es el cacho. Yo voy a venir acá. Yo sí engraso el cacho con un poquito de manteca. A mí sí me gusta engrasar el molde. Aunque esto tiene mucha mantequilla. Y voy a ir arrollando como montado en medio de cada. Y al final voy a repasar sobre la misma. Porque acá lo que hago es como formar. Ven, aquí yo hago un cacho más pequeñito. Pero podría ser una tira más larga y hacer un cacho más grande. Y aquí vamos montando. Vamos montando encima de. Media encima de. Y al final. Hacemos esto y lo vamos a dejar. Vamos de nuevo con una enchilada. Si no tenemos un cortador. Si tienen un cortador cuadrado. Se pueden ayudar con un cortador cuadrado. Pero si no tenemos. Si tenemos una línea acá. Simplemente. Para los hojaldres a nivel panadero y todo. Se utilizan mucho las reglas. Porque las reglas es que nos ayudan a trabajar de una forma más exacta. Partimos todas. Para un lado. Para el otro. Y ya listo. Entonces lo vamos a trabajar de esta forma. Por ejemplo. Yo voy a hacer una enchiladita. Entonces marco acá. Para venir a hacer un cuadrado. Marco acá. Marco acá. Aquí ya formo uno. Y aquí formo otro. Para que hagamos dos enchiladas. Vamos acá. Enfoque bien Insta para que vean. Voy a barnizar. Como les digo. Puede ser con huevo. Puede ser con agua. Para acá. Poner el picadillo. Picadillo de Johanna. Picadillo viene de tacar de Grecia. Imagínense. Hasta donde vino a parar. Y vamos a hacer lo siguiente. Paso esta punta para acá. Voy a sellar siempre un poquito acá. Paso esta otra para acá. Pongo otro poquito de huevo acá. Pongo esta para acá. Y esta otra la pongo para acá. Y estas puntitas. Que son las que yo tengo aquí. Las presiono con mis dedos acá. Estas. Como formando la enchilada. Presiono aquí. ¿Para qué? Para que la enchilada no se me deforme. Y quede bonita. Y aquí lo vamos a colocar. Vamos con otra enchilada. Para que ustedes la vuelvan a ver. Por si les queda alguna duda por ahí. Vamos a azucarle. Porque si no se les va a hacer la clase muy larga. Y se me aburre. A ver acá. Cruzamos para acá. Cruzamos para acá. Cruzamos acá. Y cruzamos acá. Cerramos. Un pellizquito aquí. Un pellizquito aquí. Y un pellizquito aquí. ¿Es el huevo con leche? Es el huevo con leche, sí. Pueden usar huevos. A lo menos gusta más el huevo con leche. Y si tienen el Sunset. Me parece espectacular. Para mí es el mejor producto para utilizar el Halden. Vamos a hacer los pastelitos. Diga Isa. Ahí trajo uno. Sí. Los pañuelos no se rellenan antes de terminar. Los pañuelos si los van a hacer salados. Pueden rellenarlos antes. Si son de dulce de leche. Yo prefiero rellenar cuando ya está listo. De hecho yo los voy a rellenar de mi leche condensada cocinada. Entonces ahorita voy a rellenar para que ustedes vean. Voy a hacer un pastelito de los que les decía. Simplemente son dos círculos. Esto es muy fácil. Es muy básico. Pero igual por si tienen alguna duda. Colocamos acá. Cerramos acá. Y este es un pastelito de los que yo quiero arreglar. También a este pastelito le podría haber colocado carne mechada. Y luego venir a partirlo para arreglarlo que no pasa nada. Me preguntaron por un prusiano. Vamos a hacerlo aquí con esta. Yo corto una tira. De las que hago en forma rectangular. Pongo un poquito de huevo. Y voy a cerrar aquí. Si este prusiano lo voy a rellenar de dulce de leche. Si lo quiero rellenar de crema pastelera. También lo puedo rellenar después de horneado. O si lo quiero rellenar. Ya cuando está antes de hornearse. También lo voy a hacer acá. Voy a aprovechar este pedacito de pasta. Voy a abrir. Barnizo un poquito. Aquí tengo un poquito de crema pastelera de buratos. Que también pueden encontrar en el pasillo bakery de Tips Paz. Vamos a sacar un poquito de crema. Vengo y pongo. Un poquito de crema. Vengo y cierro. Nada más presiono un poquito con los dedos. Y aquí también ya lo tengo. El prusiano es muy parecido a una costilla. También los podemos identificar muy parecido. El prusiano es parecido a una costillita. Los cachos, empanadas. Hay otra muy bonita que es como una rosa de los vientos. Vamos a hacerles una por acá. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer cuatro cortes en mis esquinas. Cuatro cortes parecidos. Voy a barnizar con huevito. Voy a venir. Este es el mismo relleno. Es que a mí no me gusta usar casi de la manga. Yo siempre utilizo como los rellenos en algo. Lo que voy a gastar para no manipular las mangas. Lo saco un poquito y ahí lo voy a ir trabajando. Y vean lo que voy a hacer. Voy a coger cada punta contraria. Esta para acá. Esta para acá. Esta para acá. Y esta para acá. ¿Ven? Y ahí voy a formar una rosa de los vientos. Yo puedo hacerla con el relleno dentro. O la puedo hacer sola. Y después de horneada pongo un besito de dulce de leche. Espolvoreo azúcar en polvo. O pongo alguna fruta. Y ahí la vamos a dejar. Esto se llama una rosa de los vientos. Esta figura es muy bonita. También la pueden hacer aquí con el hojaldre. Pastelitos, arrollados, cachos, empanadas. Díganme. ¿Qué si queda grabado el video? El video queda grabado en la página de Tipsy. En la página de Sin Secretos con Doris. Para que ustedes lo puedan ver las veces que sea necesario. Igual si tienen una duda me pueden escribir al 8867 6586. Con mucho gusto. En los momentos que pueda les voy a estar ayudando. ¿Qué media tiene el molde de cacho? El molde de cacho mío es de 10 centímetros. Voy a untar acá en las dos tapitas. Voy a poner un poquito de carnita mechada. Y voy a venir a poner la otra tapita acá. Y así voy a hacer un pastelito de carne mechada. Este no tenía relleno porque lo voy a hacer arregladito. Y este sí tenía. Digo. ¿Cuánto tiempo fueron los bocadillos hechos aptos para comer? Gracias. Para mí en lo personal. Una repostería de hojaldre tiene una vida útil de 3 a 4 horas. Ya después de eso me la puedo comer. Pero la consistencia ya no es la misma. Ya ahí va a quedar a gusto como de cada persona. Pero yo digo que esa es la vida útil de el hojaldre. ¿Cómo se hacen las orejas? He escuchado que es con los... Con los recortes. Aquí tengo otra. Voy a hacer... Otro pañuelito con esta. Ya hicimos enchiladas. Ah, voy a hacer un lacito de jamón y queso. Cogemos acá. Yo siempre arroyo el jamón. Este jamón es como muy delgadito, ¿verdad? Entonces para que tenga siempre la consistencia. Y abrazo acá. Y aquí hago ese lacito. Voy a colocar todos esos en otra bandeja más grandecita. Y los voy a llevar al horno. Importante. La temperatura. Es un poco variado lo de las temperaturas. Pero se pueden hornear de 350 a 400 F. La temperatura alta lo que nos ayuda es a dar un golpe. Y ayuda a que las capitas se separen más fácilmente. Pero si les da miedo hornear a 400, pueden hornear a 350. No hay ningún problema. Voy a irlos colocando acá. La pasta de hojatre, ¿cuántos días antes se puede guardar en la refri antes de formar las piezas? Gracias. La podemos tener en refrigeración por 5 días a 6 días. Y ya congelada por 3 meses. Yo puedo hacer los bocadillos ya rellenos congelar. ¿Y cuánto tiempo de vida tiene? Los puede tener hechos, congelados hasta 15 días. Ya el bocadillo hecho, digamos, con rellenito. Y nada más va sacando a hornear las piezas que tenga. Dependiendo de los rellenos, podemos jugar un poquito con la vida útil. Pero ahí vamos, Iván. Lo que no se hace, lo que yo estoy haciendo. Poniendo piezas de todo tamaño. Pero igual yo voy a estar pendiente del horno. Voy a estar vigilando. Pero es también para aprovechar para que ustedes vean. Barnizo antes de ir al horno. Bueno, aquí sí podría ser palmeritas. Ya voy a hacer orejitas, sí, sí. Ya vamos a hacer. ¿Puedo hacer una rosca de queso? Sí, yo los palitos de queso, ya les voy a enseñar unos que tengo hechos. Los hago con los recortes también. Eso los hago con los recortes. Lo que uso para hacer huequitos, el pastelito, es de Tescoma. Es de Tescoma, sí. Es este. Este fue el que utilicé, el de Tescoma. Ese es el moldecito de Tescoma. Es súper bonito. Ya barnizamos. Importante. Si yo voy a hacer una costilla y le voy a colocar azúcar, como las que conseguimos en la panadería. Yo no voy a barnizar con huevo esa costilla. La voy a barnizar con agua. ¿Por qué? Porque si no, se me quema muy rápidamente y no va a estar bien la cocción. Entonces, ahí barnizo con agua. Esto es porque todos están así. Yo voy a barnizar con huevito. ¿Cuánto mide el cuadrado de la enchilada? El cuadrado de la enchilada los hice de 10. Esta grandecita de 10. Aquí golpeo con un tenedorcillo en la punta o con un palito para evitar que se me abran a la enchilada también, a la empanadita. ¿El Sunset también se usa para sellar o solo para barnizar la pieza terminada? No, el Sunset es un producto muy bueno y es un poquito costoso para la hora de procesar a vender y, digamos, ustedes lo puedan sellar. Sellen nada más para el brillo con Sunset y pueden sellar con agua para abaratar un poquito el costo. Esto me lo llevo a horno precalentado a una sola temperatura. Que esté sola la parte de abajo, no importa. 350 Fahrenheit o 400. Ustedes deciden en cuál temperatura pueden hornear, pero el rango es de 350 a 400. ¿Aquí se puede hacer una costilla? Una costillita. Es como esta que ya hice. Es que ya no me va a quedar pasta estirada porque eso ya son recortes. Y con los recortes no podemos hacer las figuritas. Pero ya había hecho como esta que era una costillita, la que rellené. Y la que también le pueden hacer las... Acá igual a esta, si quieren, las rajaditas con la navaja que pueden encontrar en tips. Entonces, esto me lo llevo al horno. Durante 20 a 25 minutos. Ahí vamos a variar un poquito el tiempo de cocción, dependiendo del horno, dependiendo la temperatura. Si vamos a cocinar a 400, se nos va a hornear más rápido. Si horneamos a 350, vamos a hornear un poquito más. ¿Los recortes se pueden volver a estirar? Sí, sí, los recortes sí. Vean los palitos que yo hago de recortes con queso. Estos palitos yo los hago con los recortes. Y ya les voy a decir cómo los vamos a hacer. Vamos a ver qué es más importante. Es que con el ojalde hay muchas cosas que hacer. Me encantaría enseñarles muchas cosas. Pero bueno, ahí para que no nos gane el tiempo. Vean, yo lo que hice aquí fue unir todas las piecitas. Todas las piecitas que están unidas. Aquí tengo otra. Esta la voy a colocar acá. No lo amasé, sino lo que hago es ir poniendo capita sobre capita para ir. Y voy a venir a estirar. Por ejemplo, me contratan para una actividad y tengo que llevar los bocadillos. ¿Cuántos los tengo que hornear el mismo día? Ah, sí. El bocadillo de ojalde se hornea el mismo día. Cuando queremos vender ojalde, tenemos que ser madrugonas y hay que entregar temprano. Porque es un bocadillo que, como les digo, la vida útil son cuatro horas que se mantenga así rico. ¿Con los recortes se pueden hacer también más bocadillos? No, con los recortes no tratamos de hacer bocadillos. Podría ser fondos de pasteles, si quisiera. Pero los fondos, que yo no necesito que crezcan. Pero si no, no. Si armo los bocadillos y los quiero congelar, ¿cómo lo hago? ¿Y por cuánto tiempo? Los bocadillos pueden estar congelados. Ustedes los hacen, los colocan en bandejas con papel, que no peguen uno entre otro para que no se deformen. Y ahí los pueden mantener hasta un mes, dos meses congelados. Es que va a variar mucho de los rellenos. Tenemos que cuidar mucho la manipulación de ese relleno. ¿En centígrados cuánto sería? Puede ser 180 o 200. De 180 en adelante. Bien, aquí voy a hacer para que hagamos unos palitos de queso y después voy a hacer unas orijas. O una palmera. Por ahí tengo otro para las orijas. ¿Y si puse la rosca de queso? Sí, voy a hacer, eso voy a hacerlo con esto. Si saca el congelador ya el bocadillo lo lleno, ¿debo dejarlo descongelar por nevo de una vez? Entonces, saca del congelador, le da unos 5, 8 minutos que baje la temperatura, barniza y mete al horno. Vean que aquí hay como gluten desarrollado, que la pieza de las tiras, se me coge un poquito, porque estos son recortes ya. ¿En este caso se puede abrir el horno? Si fuera el caso, ¿o el producto se baja? No, no pasa nada, lo pueden abrir. ¿Qué tipo de queso se puede usar para el lazo? Para el lazo utilicé este, un tipo de queso que sea para freír, que mantenga la contextura, que no se nos derrita demasiado. Miren lo que voy a hacer, voy a emparejar, siempre trato de emparejar mi rectángulo. Estos recortes igual, no los voy a desperdiciar, los voy a ir uniendo acá. ¿Por qué con los recortes no se pueden hacer bocadillos? Porque ya hemos majado las capas del hojaldre, entonces no van a levantar. ¿Cómo congela los bocadillos? En bandejas con papel laminado, entre una y otra, para que no se me deforme. Necesitamos espacio cuando queremos congelar. ¿En grado 2 cuánto sería? 180. Aquí tengo mi huevito, acá lo que tengo es queso parmesano, puede ser queso parmesano o puede ser queso bagaces, cualquiera de los dos quesos, no importa. Y yo voy a hacer unas tiritas, para hacer los palitos. ¿Quiere hacer la torta chilena? Ah, sí, por ahí horneé unas hojitas para ver si nos da chance de hacer una torta chilena. ¿Puede dejar los bocadillos hechos la noche antes y hornear el día de entrega? No, porque se van a amanecer otro día añejos, ya no están igual de ricos. Este bocadillo ahorita está crujiente, dentro de 4 horas no va a estar igual, ya ha perdido consistencia. Igual, yo puedo, si tengo una cafetería y me quedo un bocadillo por ahí, lo puedo refrigerar. Y otro día, cuando se lo voy a servir al cliente, porque nos pasan montones de restaurantes, nos lo calientan y nos lo vuelven a dar. Pero no es lo mismo. El hojaldre es rico así. Voy a barnizarlos con huevo primero. Estas tiritas. Las voy a doblar por la mitad. Y las voy a pegar. Vuelvo a untar huevito, donde doblo por la mitad, por ambos lados. Me las traigo a mi bandeja que tengo de queso. Este que yo tengo es parmesano. Si compran un queso, como el bagazos o un queso que sea, para freír, también lo pueden utilizar. Y acá le voy a dar vuelta. Y lo voy a dejar así, los voy a ir colocando en la bandeja. Vean que hice de diferentes gruesos, para que vean que pueden jugar con el grueso del palito. Y aquí de paso, vamos a aprovechar los recortes. Esos bocadillos cuestan más de 5 colones, ¿en cuánto los daría usted para tener más o menos referencia? Yo no vendo un bocadillo en menos de 350 colones. No tengo. Porque trato de usar productos de muy buena calidad y mantener la calidad, entonces no logro. Y aquí le doy vuelta. Como yo nejo sobre mi bandeja, nunca engraso. Vean, este lo hice más grueso para que también lo vean más gruesito. Que ustedes vean los diferentes gruesos que pueden hacer. Y recuerden que el video queda disponible para todos ustedes en la página de Tips y en la página de Sin Secretos Condores. ¿Es el rodillo que un hombre tiene y si se consigue en Tips? Sí, este rodillo es el rodillo perfecto y lo pueden conseguir en Tips. Hay pequeño y hay grande, ese es el grande. ¿Lo recortes los puedo refrigerar y usarlo después? Sí, lo recortes, sí. ¿De qué tamaño es un rodillo? Este rodillo es grande, creo que es de 60. Es, o sea, aquí se lo hicieron también. ¿Cómo hago para hacer palitos dulces? Ah, de 50 es este, este es de 50. Los palitos dulces haríamos lo mismo que yo estoy haciendo aquí con el queso, pero los pasamos por azúcar. Voy a lavar en las manos porque ahora sí tengo queso y voy a tocar azúcar. Los palitos de queso se reunían igual 20 a 25 minutos. Sí, de 20 a 25 minutos. ¿Cuándo enseñas ahí la torta chilena? La torta chilena, pero si es la tradicional, creo que ya hay varios videos de torta chilena en la página de Tips, por cualquier cosa. Vean, cuando yo voy a hacer orejas, después de que ya yo tengo esto aquí, yo lo recojo así. Para la oreja, lo dejo así, lo parto, y para las orejas me guardo estos recortes. Preferiblemente yo hago orejas un día después. ¿Por qué me gusta dejar reposar este recorte? Porque como yo he manipulado mucho la masa, ha desarrollado mucho gluten. Como yo no tengo una laminadora, si no voy a espolvorear nada más el azúcar acá y voy a estirar. Entonces, se me estira y se me encoge, se me estira y se me encoge. Si yo dejo esto reposar, al momento de hacer la oreja va a estar mejor. Entonces, esta me la dejo por aquí. Y por acá tengo unas que ya las tengo reposadas. ¿Ven? Que son como los mismos rollitos que yo tenía ahí. Entonces, para hacer orejas, bueno, ustedes limpian bien si estamos trabajando a los salados, a los dulces. Pero. Para bocadillos que son mini, ¿qué tamaño se ha dicho? Como de 5 o 6 centímetros. Para las orejas yo voy a traer azúcar granulada. Voy a espolvorear acá. Aquí tengo mi pasta. Para un rodillo más pequeñito. Y voy a empezar a estirar esto sobre el azúcar que yo tengo acá. Y voy a ir colocando azúcar. Se pueden ayudar también haciendo un poquito de bucear con agüita. Para que se les pegue el azúcar. Cuando son cosas con azúcar, yo utilizo agua. No utilizo huevo. Porque el azúcar se me quema. ¿Para la oreja se reposa en refrigeración? Sí. Yo la dejé reposando en refrigeración. ¿Cuánto tiempo tengo que sacar la masa? ¿Cuánto tiempo tengo que sacar la masa congelada antes de hacer bocadillos? Si está congelada, por lo menos hora y media. Si está refrigerada, unos 20 minutos o 15 minutos ya va a estar suave. Y vean, aquí ya yo tengo una oreja. Irregular. Las orejas son irregulares. ¿Qué voy a hacer para que no se me queme el azúcar de la oreja? No barnices con huevo, barnizas con agua. Con un poquito de agua. Y aquí ya yo tengo una orejita. Bueno, esta es grandecita, pero no importa. Voy a hacer esto por acá para poner. Ay Dios, hoy voy a comer hojas de hasta por las orejas, ¿verdad? Vean todo lo que tengo hecho. Si quisiera hacer como unas palmeritas, vamos a hacer igual. Voy a hacer unas mini palmeritas. Voy a estirar primero un poquito. Me puedo ir ayudando a estirar con un poquito de azúcar. El hojaldre es una pasta muy amplia. Podemos hacer demasiadas cosas con él. Venga, me lo ponemos a dos del agua. Con un atomizador. igual yo voy a espolvorear un poquito de agua y voy a hacer como un rollito hacia la mitad de la pieza más o menos y el otro vamos a tratar de que la pieza sea más cuadradita esta yo la hice un poquito más porque está como muy pequeñas con agüita para que se nos pegue acá y estos van a ser mini palmeritas porque es un pedazo muy pequeño y las vamos a partir voy a unir esas dos para hacerles una palmerita más grande nos quede más claro que esa está un poco pequeña cuando yo las tengo en esta posición yo las majo y estas si son relativamente unas mini palmeritas pero para ver yo puedo ir a ayudar a comer dice bravo bueno claro aquí los espero aquí vamos a ir majando y ven estos están súper pequeñitos porque voy a unir dos pedacitos de esos para que nos quede más grandecito igual siempre vamos colocando en las bandejas con papel engrasadas vamos a unir como estas tres vamos a unir como estas tres ahora vamos a hacer una más gruesa vamos a estirar vean lo importante que es el reposo para hacer las orejitas para que la pasta no nos de tanto problema no se nos encoja tan fácilmente siempre estos sobros yo los vuelvo a poner acá y los voy a volver a utilizar los bocadillos los puedo hacer un día antes y los puedo congelar o refinar para hornearlo al día siguiente ya conciente eso sí pueden hacer preparar bocadillos tener congelados y sacar para hornear eso sí pero como hornear hoy en la noche para entregar mañana en la mañana vamos a perder un poquito de estabilidad y los sabores voy a hacer esta otra voy a colocar un poquito de agua puede ser azúcar con canela también para estas cosas que puedan colocar muchas gracias por compartir sus conocimientos se explica muy bien que bueno que he dicho vamos a ir arrollando esta hacia la mitad la palmerita no lleva huevo, solo agua la palmerita solo agua en realidad lo que lleve azúcar mejor no utilicemos huevo porque se nos quema muy rápido y aquí vamos a ir recogiendo y recogiendo hasta llegar a la mitad siempre hacemos presión esta 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 un poquito mas gruesa como puedo encontrar la mantequilla que es en la página de tipos? dice mantequilla beica tienen una lámina igual venga aquí se ve mas entonces donde yo presiono como ya esta esta mas gruesa ya se ve mas formadita lo que es una palmerita en grados centígrados cuantos seria para hornearlos? 180 o 200 eso que pone en la mesa es solo azúcar o azúcar con harina para las orijitas? solo azúcar lo que estoy poniendo ahorita es solo azúcar y para estirar me ayudo con un poquito de azúcar y harina si se me esta pegando como tire algo pero ya ahi tendríamos hicimos orejitas hicimos cachos hicimos prusianos pastelitos pañuelos boulevans estamos sacando uso de los recortes la pasta de hojaldre es una de las pastas mas nobles en la cual todos pueden emprender y van a aprovechar el 100% es el bocadillo mas clásico y tradicional que tenemos nosotros en todo el mundo el hojaldre en todo el mundo es un bocadillo muy tradicional voy poniendo estas por aqui en que momento recio el agua a las orejas para que no se queme el azúcar? cuando ya voy a empezar a pegar para que me ayude a pegar un poquito la pasta voy a recoger esto que son recortes yo compre baker hojaldre es la misma baker hojaldre si claro es la misma voy a recoger esto un tirito para que hagamos lo que es el relleno el palito para limpiar aca para que no y rellenar unos para que ya los veamos finalizados muchas gracias por la paciencia y por la explicación por mucho gusto muchas gracias y ahi si les queda alguna duda me escriben y con mucho gusto en cuanto sea posible les voy a estar ayudando esto podría ser mas amplio pero se nos haria un poquito mas largo por eso fue que lo hice en dos cortes hice solo la pasta para dedicar otro dia solo para hacer esto para que no se les hiciera muy largo mi hombre tiene ventiladores si lo unias con conveccion igual digamos es el abanico pero no, no te va a afectar tampoco puedo usar algun preservante para hacer la paqueteria mejor que no mejor hacerlo siempre de natural que no tengan nada por ahi agregado la baker hojaldre se puede usar para otras preparaciones la baker hojaldre para reposaria que sea hojaldrada pueden mostrar el empaque pueden mostrar el empaque del hojaldre para identificarlo la baker si por aca la tengo bueno ya le corte un pedazo pero es esto viene en este papel y es margarina baker esta es de nomar que si da clases si? pueden visitar mi pagina chef gina cocina con amor aca lo que tengo es cebollita picada finamente esto puede ser aproximadamente un cuarto de taza de cebolla a mi la cebolla me gusta bastante entonces no tengo problema con eso aca tengo el palmito lo voy a picar finamente en cuadritos aproximadamente una taza de palmito este palmito es de lata por lo tanto yo lo he sumergido un ratito en agua para que bote ese sabor tan fuerte que tiene del vinagre como se rellenan las cosas ya horneadas eso es lo que ya vamos a hacer vamos a rellenar unas cositas como ustedes ven mas o menos pero me han pedido que hiciéramos un relleno de palmito y voy a picarlo todo para que no me quede mal este relleno hay dos opciones podemos hacer una mezcla de palmito con queso crema y mayonesa o podemos utilizar el palmito solo con queso crema me he extendido un poquito mas pero es para aprovechar se llama me traes el perejil porfa es para aprovechar que no les queden muchas dudas así que aprovechemos todo para armar voy a utilizar aproximadamente una taza de palmito un cuarto de taza de cebolla picada finamente y voy a utilizar una taza de queso crema queso crema de su preferencia pueden utilizar una taza de queso crema y podrían utilizar también media taza de natilla de mayonesa también o un cuarto de taza de natilla la natilla se los va a aguar un poquito mas entonces depende de lo que yo quiera del relleno voy a tratar de utilizarlo mas sequito para trabajar voy a traer mi asfátula rectificamos sazón sal y pimienta y con esto vamos a hacer la base del relleno de palmito importante este relleno yo lo voy a utilizar cuando el bocadillo ya este horneado si yo quisiera hornear este relleno para que el queso crema se mantenga y tenga consistencia que es muy importante si lo voy a llevar al horno y no se me derrita y se mantenga tengo que colocarle importantísimo de una a dos yemas de huevo para que esto amarre ¿el hojaldre es mejor hacerlo con margarina normal clásica o numar tasty la base la primera base del amasivo la vamos a hacer con numar clásica y el empaste preferiblemente con baker porque nos ayuda a hojaldrearnos fácilmente pero si solo tienen margarina clásico lo pueden hacer con margarina clásica también ¿el relleno a la hora de hornearlo debe estar completamente frío? si a la hora de hornear si es carne mechada si es pollo si es un relleno de jamón con espinacas lo que sea siempre los rellenos deben estar completamente fríos para la hora de procesarlos ¿y si el hojaldre lo venden listo? el hojaldre lo venden listo claro de hecho mucha gente utiliza hay un hojaldre muy buena calidad también que es el de puratos es un hojaldre muy muy bueno que yo lo recomiendo mucho es bastante rico también está pinot que es una marca buena de hojaldre también que ustedes pueden utilizar rectificamos sazón sal y pimienta ayer hice la pasta ayer hice la pasta y ahora en la tarde realizo un poco de esos delicios hice el hija que bueno que bueno buenísimo y ahora tiene todas las ideas para que vea todo lo que puede realizar un poquito de sal aquí está pimienta y se me hubiera traído un poquito de sal y pimienta y ya aquí tenemos el relleno eso es un relleno frío el relleno que estas haciendo es para los bulleván para los bulleván si y ahí tenemos el relleno para hacer las costillas salientame esto para hacer las costillas y no tengo esa jalea de manga puedo usarlas consigo mismo las del supermercado no porque nos pasa igual que las empanaditas que hacemos en semana santa utilizamos la hermelada de piña y todo se nos sale entonces es mejor que no utilicen ese tipo de voy a rellenar unos caquitos de dulce de leche y en una consulta de un kilo de pasta de hojas cuantos bocadillos hay depende del tamaño eso es es un poco complicado depende del tamaño que hagan los bocadillos o de bocadillo de boca te pueden salir aproximadamente entre 35 80 bocadillos porque eso va a variar mucho el tamaño que usted lo haga o el gruesor que le des voy a colocar acá dulce de leche para rellenar unos con dulce de leche si ustedes usan dulce de leche de altas temperaturas también lo pueden hacer relleno de una vez que el relleno no se les va a salir estos son los famosos cachos vean que bonitos que quedan como una manga puede ser una manga de pinza que es la de rellenar yo relleno con una manga 21 o así introduzco hasta adentro y dejo que el me salga para que el cachito me quede bien relleno por ejemplo vamos a abrir un pañuelito este pañuelito ya yo lo tengo abierto yo los paro con un cuchillito y yo relleno de esta forma porque? porque es para asegurarme que toda la superficie tenga relleno ven aquí tengo esta forma no la hice esta formita es muy bonita y también la podemos hornear con relleno o la podemos rellenar cuando ya esté lista vamos a rellenar un crucianito este le toca a mi cuchillo este le toca a mi cuchillo donde puedo comprar la jalea de la manga y así se pide jalea de manga las jaleas las pueden encontrar en tips en el pasillo vengue las mermeladas de alta temperatura las pueden encontrar en tips para que puedan rellenar los trozos ven este esta cerrado que como abre el pañuelo aqui voy a abrir con un cuchillito de sierra ahora aca y aca voy a venir a rellenar los tradicionales prusianos igual pañuelos se rellenan con lustre italiano verdad eso también lo podemos ver por ahí voy a rellenar este pastelito vamos a ver si este esta hueco ajá este esta hueco vean y vamos a hacer lo siguiente ya casi vamos a rellenar los hueleones tengo una hojita de lechuga lavada la voy a colocar aca enterita voy a partir una tajadita de tomate jamón ustedes saben que las hojitas de jamón ahora son como son como navajitas son como hostias entonces podríamos ponerle como a un pastelito unas dos rebanaditas con que boquilla relleno el cacho y el pañuelo gracias 21 con la boquilla 21 o 22 el lustre italiano es el merengue el lustre italiano es el merengue si ese lustre tradicional con la que rellenamos bocadillos estos son unos frijolitos molidos que tenía por ahí para hacer el arregladito le voy a untar un poquito de frijolitos por ahí acá no tengo salsa si en realidad no traje pero si ustedes quisieran ya ahí pueden poner salsita de alizano mayonesa mostaza y vean que rico porque los bocadillos de un mismo tipo quedan de diferente tamaño que se corten con el mismo molde pueden encoger un poquito la pasta las pastas pueden encoger un poquito a la hora de manipularlas entonces ahí pueden jugar un poquito con eso ustedes a la hora de trabajar profe cual es el lustre que a veces rellenan los cachos que es como mantequilla el merengue suizo con con grasa cual? el merengue suizo con grasa con mantequilla que es un merengue suizo con con la mantequilla que pueden preparar ese es el que pueden rellenar ustedes para trabajar esas cosas también se puede rellenar con ambiente apurato se puede rellenar con ambiente si pueden rellenar con ambiente todo lo que les van a quedar vean esta es una rosita de los vientos que ya yo la tengo horneada con la mermeladita a eso les voy a espolvorear un poquito de dulce de leche este es el boulevance que también lo voy a venir a rellenar voy a poner un poquito de azúcar en polvo acá la que ustedes también pueden conseguir en tips si les puedo explicar como hizo esa forma usted dijo la rosa los vientos no si la rosa los vientos ya vamos voy a rellenar el boulevance si no estiro un recorte verdad si me está desarrollando gluten no importa ustedes saben que eso es por que es un recorte voy a colocar el verdiano de palmito en una manga sin boquilla nada más con el huequito porque porque como esto tiene texturas para que me pase como vio el boulevance no el boulevance queda así este huequito como que levanta un poquito pero ustedes no se preocupen porque lo hunden ahí y así lo vamos a rellenar aquí lo vamos a rellenar con una hojita de perejil para una forma decorativa vean que bonito se ve también ustedes podrían rellenar cachos de algo salado como esto también porque no que no termine la respuesta del ambiente si se puede por favor el ambiente para rellenar digamos sería como que ustedes hagan una base de ambiente con queso crema y le demos algún sabor porque por si sola la crema la pueden utilizar que lo que les va a dar es un poquito más de humedad en la parte del relleno para que escuden como esa parte que se puede partir un pañuelo claro que sí voy un toque a revisar los que tengo aquí en el horno que tienen los pastelitos encima que se ven como semillas semillas de amapola les rocí un poquito de semillas de amapola que es el boulevard no se abre el boulevard no se abre no, no se abre ya voy a sacar uno del horno que ya casi está para que ustedes lo vean voy a montarles aquí aquí está el boulevard este pañuelito no tiene azúcar aquí está este aquí está el cachito aquí está un pastelito para irlas montando aquí hay una empanadita vean qué bonitas que quedan también aquí hay empanaditas aquí hay enchiladas así que voy a traer un plato un poquito más grande para ver para que los puedan ver todos ok aquí en la otra que hice un diseño que se corta con unos cuadritos ah esta ya voy aquí tenemos un clásico pastelito aquí hay un boulevard aquí hay un cachito aquí hay 17 aquí hay 4 pocos aquí hay uno aquí hay un disilad وب Heroic aquí tenemos un bocciano una enchilada una empanadita con unos recortes Tenemos los deliciosos palitos Y este pastelito será que tiene carne Se lo siento muy hueco El arrolladito de jamón Para ponérselo por acá cerca para que se vean Vean ahí Ya voy a hacerles ese otro Aquí está la rosa de los vientos Aquí está el que me están pidiendo Aquí está este otro cachito Que también lo pueden rellenar de algo salado Desde luego el cachito si es salado No le vamos a colocar azúcar Al cachito que sea con algo dulce Le vamos a colocar azúcar El cachito también lo podemos rellenar De la crema pastelera Que viene en la manga de poratos Es que esta como no le puse Boquilla Me gusta rellenar mucho con manga Porque me gusta que los rellenos se vayan hasta abajo Porque si no Nos sentimos engañados Vemos todo el relleno aquí salido Pero después nos damos cuenta que no tenemos Nada en todo el cachito al fondo ¿Las semillas las coloca después del hornear o durante el hornear? No, cuando barnizo con huevito Barnizo con las semillas de amapola ¿Y si quisiera aplicar semillas de jonjolí? E igual si vamos a aplicar una semillita de jonjolí Cuando nosotros vamos a rellenar Vamos a utilizarla A barnizar Hacemos la semilla Las semillas se colocan igual como cualquier otra de las pastas Cuando las vamos a trabajar Voy a estirar un pedacito de esta pasta Esta pasta no está De estas otras están Voy a mostrarles estos que ya salieron del horno Vean el buleván El buleván sale como levantadito Y ustedes cuando sale del horno Lo majan un poquito con el dedo Si vamos a poner semillas O a jonjolí En estas Cuando yo las barnice Antes de llevarlas al horno En ese momento yo les voy a colocar Voy a esperar a que se enfríe un poquito el cacho Para que lo desmoldemos Para que vean que bien se desmolda Voy a ponerlas para que se enfríen Y voy a estirar esas para que ya Vayamos terminando Ah si imagínense No yo regalo un poquito aquí en el Aquí a los vecinos Para que de ahí no me puedo comer todo Si no imagínense Que cosa más terrible Y el hojaldre si me encanta Vamos a estirar Estoy utilizando recortes Pero solo es para que ustedes vean La forma Voy a traer la boleta Pero vean todo lo que pueden hacer Con el hojaldre Que cantidad de cosas pueden hacer Ustedes con hojaldre Cosas super ricas Cosas super prácticas Que podrían hacer con el hojaldre Y si ustedes están emprendiendo Imagínense Si quisieras el palito dulce Los hago igual Como los alabos En el mismo proceso Igual haría lo mismo Solo que con Va a en lugar de pasarlos por queso Los vas a pasar por azúcar Y los puedes rusear un poquito con agua Ve aquí Samar para que me mejore Tenemos Cortamos un cuadrado Y vamos a hacer Como un pañuelito Y vamos a hacer un corte Acá Y vamos a hacer Otro corte Vamos a abrir Y vamos a pasar Ahí Para que les quede claro Y vamos a pasar Para acá Vamos a pasar Para acá Y jalamos A pegar A esas esquinas Voy a pasarle Un poquito de huevo De una vez Para que me quede pegadito Digamos Barnizo Con un poquito Acá de huevo Si yo quiero poner relleno Lo puedo colocar De una vez Y yo paso Esta para acá Esta para acá Acomodo aquí Acomodo aquí Muy delgadito Muy delgadito Muy delgadito Voy a pasar aquí En el azúcar Este sería el palito Voy a humedecer Vamos a pegarle Para que nos quede Un poquito más largo Le voy a humedecer Un poquito de agua Por ambos lados Lo voy a unir acá Para que me quede más larguito Le pongo el agua Lo voy a meter En el tarro Del azúcar Y le voy a venir A dar las vueltas Igual que como hicimos El de queso Solo que con azúcar Podemos hacer azúcar Aromatizadas Con un poquito De canela Y así igual Los colocan Para llevarlos A hornear Le cojo esto Un poquito Porque tengo Demasiados requeridos Vean las enchiladitas Voy a ponérselas acá A esas otras Arrolladitos de carne De la misma forma Que pueden hacer Arrolladitos de carne Arrolladitos de jamón Y queso Estas que son las Que ya tienen Un poquito más De textura Empanaditas Voy a partir Una de estas Para que le vean El relleno Lo que son Las mermeladas De altas temperaturas Cómo mantienen Su relleno Voy a partirles Uno de carne También para que vean Vean que rico La carnita Pueden hacer Empanaditas de pollo Arrolladitos de pollo De jamón y queso De hongos La chilena La chilena Ay Dios No falta la chilena Trae mil dulces Que está adentro Vean yo tengo Tres Cuando en las panaderías Se hornean Normalmente la chilena La hacen en planchas Que las hacen Laminadas Como una oreja Muy delgaditas Yo corté De los recortes Tres circulitos Nada más Para que ustedes vean Cómo la vamos a montar Y qué la vamos a hacer De esta parte De esta base La voy a rellenar Con manga Para que sea Más fácil Trabajarla Vamos a suavizar Un poquito El dulce de leche Para que no quede nada ¿Puedo abrir un pañuelo? ¿Puedo abrir un pañuelo? Claro que sí Puedes abrir Y se los enseño Por favor No que tenga Ah no Porque es que Eso no tiene Eso se tiene Para rellenar Ya casi Se los voy a partir Estas son las longitas Delgaditas Pueden hacerlas Todavía un poquito Más delgadas Para la torta chilena Y yo vengo A colocar acá Como en forma circular Coloco la otra capita Y esta yo la hice Con los recortes Igual acá Entre las capitas Igual voy a venir A colocar acá Vamos a apagar Una espátula Bien todo lo que hemos preparado Con hojas Yo espero que no les quede Nada por ahí Lo versátil que es Lo práctico que es trabajar La torta chilena se hace con los recortes Yo la hice esta con los recortes Pero si la hacen con la masa original Lo que tienen que hacer Es hacerla bien bien delgadita Tienen que hacerla muy muy delgadita Para que no les crezca mucho Porque si crece mucho Les va a afectar ahí Como en la La textura La manjan bien Como un tenedor Voy a buscar una boquilla finita Una boquilla dos o tres Para colocar un poquito de mermelada Para hacer las rayitas Con lo que vamos a trabajar ¿La flauta se hace de la misma forma De la costilla o parecida? Eh, sí El arrolladito lo podemos hacer En una tirita Y la Y la flauta La hacemos como arrolladita ¿Y se usan igual las aleas De alta temperatura? Sí ¿La boquilla es de Wilton? La boquilla es de Wilton Ajá Voy a hacer unas rayitas para acá Yo estoy utilizando la mermelada acá de fresa Vamos a ver Se nos quedó un pedacillo de De fresilla pegada por ahí Es que estas mermeladas Traen poquitos de fruta ahí Estoy usando una boquilla más fina Normalmente Nosotros vamos a utilizar Mermelada de guayaba para esto ¿Verdad? Pero es para simularles más Lo que estamos haciendo Que estoy usando esta mermelada de fresa No la quiero hacer como una más gruesa Porque si me queda muy grosilla Y ahí está Mediata Por aquí Y aquí Nos va a quedar Como la clásica torta chilena Que a veces encontramos En las panaderías Que no es de una pasta Como quebrada Sino es También de la pasta Y ojalá Porque la pueden Realizar Voy a montárselas aquí ¿Verdad? Aquí hay una chilena Normalmente en la panadería Igual Las capitas bien delgaditas Y voy a partirle el pañuelo Por ahí A las que querían ver El pañuelo partido ¿En cuál boquilla Que puso el queso semiduro? En los Arrolladitos de jamón y queso Estos son los que ya están Listos Vamos a meter acá Enchiladas Pasteles Palitos Prusianos Cachos Orejas Arrolladitos de jamón y queso Lazos Rollos de carne Pastelitos Una gran variedad de productos Es lo que usted puede hacer Como una pasta de hojando Si usted es una persona emprendedora Esto es una mano Para que usted inicie su negocio Y empiece a tener muy buenos ingresos Con lo que es Prepararnos Y poder ofrecer a todos los clientes Ya ustedes saben Ahí queda disponible El video Y todo para que ustedes Lo puedan ver Hoy no hay como receta ¿Verdad? En el link Porque lo que hicimos Hay que por fuerza ver La parte 1 De la pasta de hojandre Y ver todas las formas Que uno puede hacer Con este tipo de preparaciones Ya los rellenos Y todo eso Pueden quedar A gusto de cada una Cada una puede poner Su diferente Relleno Dulce de leche Como les decía Ilustre italiano Rellenarlos De la manera que ustedes quieran Es una gran opción Se les abre Una gran puerta A todas esas personas Emprendedoras Que quieran trabajar Con estos productos Espero haber llenado Todas las expectativas Que ustedes tenían Con base a lo que es Trabajar el hojandre Espero que pasen Un lindo fin de semana Cuídense mucho Quedémonos en casa Y nos vemos en los municipios Si Dios lo permite Si Dios lo permite